¡Presenten armas! Permiso, señor presidente constitucional de la República de Perú, la Guardia del Batallón de Salva, Sargento Segundo, Fernando López Quintalco, Número 89, 50, 59. Continuamos, señor. ¡Vos continuamos, señor presidente! ¡Utópico, utópico! ¡Utópico, utópico! ¡Utópico, utópico! ¡Ese es el generador, ¿no? ¡Ese es el generador, ¿no? Cada componente. Señor Presidente, es un especialista de este sistema. Cuidado, cuidado. Permiso, permiso, permiso. Señor autor, en realidad de la frontera, un grupo con su fotovoltaico para abastecer todo el suministro y todo el baterío. ¿Qué consta? El mismo fotovoltaico, consta con 15 paneles solar de 24 voltios, 3 baterías de 24 voltios, conversor, controlador, esto es lo que da energía, esto tiene una capacidad de 5000 watts. 5 kilómetros, 100 kilómetros, 100 kilómetros, 100 kilómetros. 6 kilómetros, 100 kilómetros, 100 kilómetros, 100 kilómetros. Ustedes tienen siempre estas relaciones permanentes. Sí, sí, sí. Sí, es un paso cuando dice, es un intercambio cultural. Gracias. 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 Parque Nacional, Parque Nacional Huepi, la Reserva Comunal Aeropay y la Reserva Comunal Huimec. Aquí nos encontramos nosotros en este punto estratégico para controlar la deforestación, la casa exterminada y muchas otras cosas más que afectan a la naturaleza. ¿Ustedes permanecen acá? Sí, nosotros permanecemos acá. ¿Qué tiempo tienen ustedes acá? 44 días de permanencia y luego nos conviamos. Si rotamos, nada menos. Estamos protegiendo la biodiversidad biológica. ¿Esto es la provincia de Putumay? Si el departamento de Loreto, nosotros nos encontramos aquí. ¿Pero Putumay es toda esta zona? Sí, exactamente. ¿También ustedes se alternan? Sí, sí nos alternamos en esta parte. Presidente, tal vez sería factible. Nosotros no contamos con un teléfono satirical de pronto. ¿Cómo se organiza? Nos bajamos allá y no tienen acá un punto de comunicación. ¿Cómo es posible una zona de frontera y no tienen comunicación? Muchas gracias. Gracias.